Baila tour, E.I.M.S. Tabú, amada Brasilia, no llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Cada sirena que pide que está tomando el sol, un cuerpo te guida y con tanto hay calor. Mi nena, menea, una cintura prendía candela, mi nena, menea, que no se cansa, mi nena, menea, bailando así, mi nena, menea, rock the bow, rock the bow, mi nena, menea, haga tu hogar, mi nena, menea, bailando así, mi nena, 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 bailando así, mi nena no supo cuidar tú no empezarás recordando el amor que un día no supo cuidar a la recordación va a estar conmigo a la recordación va a estar presente a un hito danza, sol y mar guardaré en un hallar tu amor va a querer encontrar amando estaré a lembrar de este amor por un día, un instante, voy a ir soñando la noche la luna, las estrellas la playa, la arena para olvidarte una sirena que chica que está tomando el sol con fuerza que brinda grito a un paixador ¡Vinera! 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 ¡Amada Brasilia! ¡Muyores por él!